Pagato,高atagata, paagato, paagata, paagatagata, está bonito, paagata, paagato, TE воды, paagato, paagata, paagato, paagata, 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 paagatagata, taaga, digital, paagata, taaga, ta Ay si me ag agazaste una pinta nueva. Ya andes es loquera. Tienes tu cartera llena No le pare a la policía Tu que tipo suena así Mangate una pinta nueva Y andes loquera Tienes tu cartera llena No le pare a la policía